Hola amigos, aquí estoy en otro video más de este su canal Hazlo Tú Mismo. El motivo de este video es porque en el canal tengo otro video que se llama Haciendo una recámara con bloc ligero y tuve muchos comentarios de personas que querían ver la construcción ya terminada de esta recamarita que hice. El plan de este cuartito es rentarlo a estudiantes. Aquí cerca de donde está esta propiedad están unas escuelas y hay alta demanda de renta de los estudiantes. Así que bueno, rápido les voy a mostrar cómo quedó la construcción. Aquí afuera hice este mueblecito de cemento para la tarja que laven sus trastes porque aquí hay más cuartos, aquí hay otros cuartitos, aquí hay otros cuartitos para más estudiantes y pues comparten esta tarja para lavar sus trastes. Cada cuarto tiene su parrilla, entonces cocinan adentro y aquí lavan. Este mueble también yo lo hice, es con ladrillo estilo capuchino, uno sobre otro, pero parado, no acostado para que quede delgadita las paredes y es un estilo muy práctico para hacer este tipo de muebles de cemento. Quedó muy bien. Y pues vamos a entrar para ver cómo quedó adentro. Ah, rápido. Este escalón también hay un video en el canal de un timelapse de cómo estoy haciendo este escalón y también hay otro video que esta ventana está involucrada. Así que al final de este videíto les dejo los enlaces por si gustan verlos. ¿Ok? Así que bueno, vamos a entrar. Es un cuarto chiquito de 4 metros por 4 metros y medio más o menos. Está ideal para un estudiante y ahorita ya se rentó, pero no ha llegado la persona, nada más me ha dado el depósito para apartar el lugar. Así que pues voy a hacer este video antes de que se ocupe porque ya que esté ocupado, pues ni de chiste podré hacer este video. No puedo entrar cuando se ocupan las habitaciones. De este mueblecito con su tarja, también en el canal hay un video de cómo lo estoy haciendo. Enfócate. Eso. De cómo lo estoy haciendo. Así que si gustan también pueden visitar el canal para ver este... Pues hay muchas cosas de esta construcción de mobiliario que hice videos de cómo hacer los muebles que les estoy mostrando aquí. Esta, la cena de metal, me la encontré en la basura. Algún vecino, este... pues ya no la quiso. Pero yo la vi muy buena y práctica. Ya saben que luego la gente que renta, pues no cuida las cosas. Aunque les entregues cosas nuevas y bonitas. Desgraciadamente muchas personas tienen ese hábito de que como no son de ellas las cosas, pues ni las cuidan. Así que no vale la pena invertir, pues mucho dinero también en arreglar estos cuartos para estudiantes que no saben cuidar, la verdad. Pero bueno, esta estaba bien fea, tuve que lijarla toda. Es de lámina, esta alacenita. Y la volví a pintar y quedó pues muy bien. Se ve casi nueva. Tenía ahí unos golpes que se los tuve que sacar. Y bueno. Ahí puse un cuadrito, una repisa bien grandota para los libros de la persona que va a rentar aquí. Hice su mesita del mismo estilo del mueble de la tarja. Es carpintería sencilla, rústica. Pero pues están bien macizos estos muebles. También instalé esta puerta con su marco y todo. No hice video de eso porque no se me hace tan relevante hacer un video de cómo instalar una puerta. Seguramente hay muchísimos videos. Entonces no hice video de ese. Pero quedó muy bonita. Quedó muy bien. Este closet está muy bueno, muy práctico. E igual en el canal hay un video de cómo lo hago. Te lo dejo al final del video por si gustas verlo. Y pues ya, esto sería todo. Así es como quedó este cuarto. Quedó muy bien. Son épocas de lluvia y no tienen ninguna filtración. Entonces quedó muy bien. El piso también yo lo puse. Me ahorré muchísimo dinero en muchas cosas de esta construcción. Es lo bueno de uno saber, pues, cosas básicas del hogar. Que te puedes ahorrar una buena lana en carpintería y plomería y albañilería. Entonces, pues, nos conviene a todos aprender cosas básicas y cosas un poco más complejas con respecto al hogar. Y pues bueno, amigos, pues, muchas gracias por su apoyo en el canal. Misión cumplida con este video de este cuarto terminado. Si les ha gustado este video, pueden regalarme un like. Y los que no se han suscrito al canal, los invito a hacerlo. Y pues, eso sería todo en este video. Que estés muy bien y nos vemos en otro video más. Hasta la próxima. Bye.